Creo que lo trascendental aquí es en primer término que los torreonenses ya no tendremos que pagar por una planta tratadora que nunca dio de sí en todo su periodo, que nunca dio la calidad de agua para la cual fue contratada y concesionada, pero además de ello que dentro del propio crédito y los intereses contratados fue algo que hoy realmente es lamentable, más de 700 millones de pesos erogados ya sin razón de ser porque el costo de la tratadora junto con los intereses pactados se pagaron tres veces o más y el otro tema es importante para la ciudadanía es que hoy ya podemos nosotros contratar o concesionar o construir una planta tratadora que dé la calidad de norma adecuada para nuestra ciudad y para ofertar también a la industria que sigue llegando a la ciudad. Hoy vimos un excelente resultado jurídico por parte del sistema que ahora nos permitirá tomar decisiones que son esperadas por la sociedad desde hace mucho tiempo, el que Torreon pueda tener una planta de tratamiento de aguas residuales con la calidad que requería nuestro municipio. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG informa Alfonso Hernández